El último héroe En el año de 1882 operaba una mina de plata en las cercanías de La Exomer, poblado más próximo del mismo nombre. Los mineros eran en su mayoría inmigrantes europeos que habían llegado a Oregon en busca de una nueva vida. Solo cuando salgo de la maldita mina me siento bien. Hay demasiada humedad allá abajo. Está penetrando el agua del lago por todas partes. Los abnegados mineros no se equivocaban. El agua estaba aflojando la tierra aceleradamente. ¡Diablo! Un joven trabajador vio la voz de alarma. El techo está a punto de hundirse. ¡Hay que salir todos de aquí! Cundió el pánico y los mineros corrieron, buscando ponerse a salvo. ¡Vámonos todos! ¡Salgan pronto! Iré a advertir a los compañeros que están más adentro. ¡Apresúrense! En cuanto aquel grupo salió, el muchacho se internó por el túnel. Dios quiera que haya tiempo para avisarles. Esto se ve muy feo. ¡Cielo santo! Asustado, el joven logró abrirse paso entre la tierra que lo había cubierto por un momento. Ayúdame. Dios mío. No quiero morir de este modo. Se echó a correr entre las tinieblas de la galería sin importarle los golpes que se daba en su ciega huida. De poco más de un centenar de hombres que trabajaban en la mina, solo pudieron salir unos 60. ¡Avísenle a la gente del pueblo que necesitaremos mucha ayuda! El último en salir fue el joven minero rubio. ¡Es un infierno! Ven y reposa un poco. Estás todo golpeado y debiste estragar toneladas de tierra. No. Hay que empezar el rescate de inmediato. Los intentos para salvar a los mineros atrapados duraron cuatro días. ¡Vámonos todos abajo! Los trabajos no se suspendían ni de noche ni de día. Que estén vivos nuestros hombres, por favor. Dios del cielo. Tengo miedo. Pero a la mitad del quinto día, ya encontramos a estos, pero murieron hace un par de días. Los que están más adentro tuvieron menos oportunidades de sobrevivir. Con seguridad están muertos. En la misma tarde en que se perdieron las esperanzas de ayer supervivientes, ¿Qué demonios es ese ruido que se aproxima? Una mochedumbre viene hacia acá, furiosa, para reclamarle a usted la muerte de sus deudos en la mina. ¿Ah sí? El alcalde de Lake Sumer, propietario de la mina y prácticamente de todos los negocios de la zona, regañó al sheriff. ¿Y qué infiernos haces aquí? ¿Deberías estar con tus hombres evitando que se cometan disturbios en la calle? Tienes que controlar a esa gentuza extranjera y malagradecida que no aprecian el trabajo que le doy para ganarse la vida. Dicen que la culpa del derrumbe es de la empresa, pues nunca les dio suficiente material para hacer seguras las galerías. Además ahora piden mejores sueldos. La multitud llegó ante el edificio de la alcaldía. Abajo Saunders, castillan a la secrima justicia. Acaba con ese escándalo, acomodé el lugar o tendré que buscarme a otro sheriff que sirva. Sí señor. Un minuto más tarde, el señor Saunders dice que arreglará todo, pero que se dispersen y no continúen con este disturbio. Queremos resultados ahora mismo, no promesas como siempre, ¿sí? Así es, claro. La muchedumbre enardecida avanzó con intenciones de invadir el edificio. Vamos por Jed Saunders. Pero fueron rechazados por los tiros de los hombres de Saunders. Ustedes se lo buscaron, estúpidos. ¡Fuego! Sin armas y pacificados por naturaleza, aquellos habitantes de Lake Sumer olvidaron su enojo, que fue sustituido por el pari. ¡Alto el fuego! Ya se alargaron como conejos espantados. Cuenten los muertos, atiendan a los heridos y arresten a los lesionados leves. Minutos más tarde, el sheriff Brian Dike informó. Murieron una mujer y dos hombres. Hay tres heridos graves y los demás tienen apenas rasguños de bala. Les enseñaré a esos tontos que no pueden desafiarme impunemente. Se suspende indefinidamente el trabajo de la mina. ¿Cómo se ganará el pan la gente esa? Precisamente demostraré que no valen nada sus vidas si no cuentan con el trabajo que yo les doy generosamente. Es usted muy listo, señor Saunders. En ese momento, una linda joven entró al privado de Jet Saunders. No puedes hacer eso, papá. El invierno está cercano y esa gente depende de su trabajo para sobrevivir. Una hija no tiene derecho a juzgar la conducta de su padre. Sé bien lo que conviene y te prohíbo meterte en mis asuntos, Olivia. Pero... Cuando era niña, adoraba a mi padre. Pero ahora, cada día que pasa, descubro en él más crueldad y bajeza moral. Solo le importa ser cada vez más rico y poderoso. Dos semanas después, en una granja, a las afueras de Lake Summer, ese maldito viejo está dispuesto a dejarnos morir de hambre. No tenemos suficiente dinero para conseguir víveres y lo necesario para formar caravana e ir a busca de otro sitio para vivir. Y el invierno no está muy lejos ya. Tendremos que ir a rogarle al viejo Saunders que reabra la mina y nos devuelva nuestro trabajo, aceptando sus condiciones. El mismo joven que intentó alertar a los mineros antes de la catástrofe, alzó la voz indignado. No, no podemos continuar laborando en pésimas condiciones de seguridad y percibiendo además salarios de hambre. Tengo un plan que seguiremos si todos ustedes aceptan, sin rendirnos ante la maldad de ese hombre inhumano. Todos aquellos hombres desesperados miraron con interés al muchacho. Solo necesitaremos tres voluntarios dispuestos a correr un riesgo y algunas armas. Esa misma noche, tres hombres amparados por la oscuridad se acercaron al almacén general del poblado, propiedad de Jed Saunders. Parece que todo saldrá como lo planeamos. Hay que trabajar deprisa. Tenemos que cargar todo lo que se puede en la carreta antes de que alguien se dé cuenta de lo que sucede. ¡Manos a la obra! Durante los siguientes 15 minutos, los tres mineros estuvieron transportando víveres a una carreta. Con otra media hora tendremos bastante para pasar el invierno sin hambre. Pero repentinamente. ¿Qué hacen aquí, malditos? ¡Quieto, los mato! Mala suerte. Suban y huyan a un sitio seguro. Yo les doy protección. ¡Maldita sea! ¿Qué les dije? ¡Que se detengan, bastardos! Mejor te detienes tú, condenado. ¡Hijo de perra! El tiroteo había traído la atención de otros ayudantes de el sheriff. Vamos a ver qué pasa. Pero en cuanto asomó la cabeza... ¡Maldición! Jugándose el todo por el todo el cowboy. Tengo que resistir un poco, hasta que mis amigos vayan suficientemente lejos. Ahora voy a ver si puedo salvarme yo. Sus atacantes vieron que huía y fueron tras él. ¡Maldito! ¡Va rumbo al lago! ¡Corran más rápido! ¡Tras él! El muchacho fugitivo más ágil que sus perseguidores le sacó ventaja rápidamente. Parece que va para la casa del patrón. Jamás imaginó el lugar en el que había ido a parar. Me quedé sin balas. Tengo que encontrar un escondite más o menos seguro. De repente... ¿Quién lo persigue y por qué? ¿Qué hizo? Me persigue el agente del sheriff porque robé víveres para la gente que su padre trata de matar de hambre, señorita Saunders. Denúncieme si quiere. Entre pronto. Mi padre no está aquí. Suba y ocultes en mi cuarto. No entiendo por qué lo hace. No estoy de acuerdo con lo que hace mi padre. Me parece injusto. Suba y escóndase. Se irá de aquí cuando esa gente se haya marchado. Bueno. ¿Qué sucede? Escuché un tiroteo y luego oí que venía gente para acá. Buscamos un fugitivo. ¿Y qué esperan, incompetentes? Aquí no está. Así que deben andar ahí afuera. Búsquenlo o le diré a mi padre que ustedes no cumplen su trabajo. Sí, señorita. Cuando lo estuvo lejos, la chica subió a su cuarto. Ya se fueron. Ahora descanse y dígame quién es usted. Me llamo Lars Kendrick. Nací en Suecia. Entre tanto, en las cercanías del poblado, repártanse todo. Saunders nos ha pagado tan bajos salarios que es como si ya les hubiéramos pagado por adelantado esta comida. Que todos oculten bien los víveres. Los vayan usando conforme los necesiten. Por si el sheriff hace averiguaciones. Dios bendiga a Lars y lo ayude a regresar con bien. Al día siguiente, muy temprano. Los malditos ladrones huyeron, pero mis hombres reconocieron al tipo que los mantuvo a raya durante un rato. Es un tal Lars Kendrick. Es un muchacho que vino de Suecia hace como tres años, señor. No me importa de dónde vino. Atrápalo ya. No podremos acusar a nadie más de lo ocurrido, pues toda la gente negará su participación. Pero ese estúpido pagará todas las consecuencias. Durante varios días el sheriff buscó infructuosamente al joven. No, señor. Hace tiempo que no vemos a Lars Kendrick. Mientras el joven era buscado por un lado, él actuaba por otro. ¿Toda esa mercancía es de la tienda de Jeff Saunders, eh? Sí, señor. Ese tipo conoce los bosques y los montes mejor que nosotros. No podemos encontrarlo y sigue robando cosas de usted, señor. No es posible que se burle de mí ese maldito imitador barato de Robin Hood. Si las cosas siguen así, yo seguiré perdiendo dinero y los malditos mineros no se doblegarán a mis deseos. ¿Qué podemos hacer, señor? Será mejor devolverle su trabajo, darles un aumento pequeño de salario a todos, excepto a Kendrick. Será considerado un ladrón común y corriente. Unos días después, cierta tarde. Hola. ¿Eh? Recordé que no había expresado mi agradecimiento la noche aquella que me salvó de ser atrapado. Ah, no fue nada. Así que tuve un excelente pretexto para volver a verla. Ay, ¿qué cosas dice? Esa tarde, excepcionalmente, Jeff Saunders llegó temprano a su hogar. Olivia, ¿dónde te has metido, hija? Subió al cuarto de la joven y desde ahí la vio. ¿Qué hace, mija, con un tipo allá afuera? Cielos, el individuo parece ser Lad Kendrick. Rápidamente, el rico personaje buscó a alguien de su servidumbre. Corre al pueblo y avísale a Sheriff que Lad Kendrick está cerca de mi casa. Que traiga a todos sus hombres, pero ya. Sí, patrón. Ajeno a la amenaza que pendía sobre Lars, pasó un rato en agradable conversación. Sé que no soy nadie comparado con usted, Oliva, pero me he enamorado como un loco. Oh, no tengo tiempo para cortejarla, por eso quise decírselo sin esperar ni un día más, aunque temo que me rechace tajantemente. Esto es muy súbito. Impetuoso, el muchacho abrazó a la bella muchacha ahí. Pero el coloquio fue sorprendidamente interrumpido. Ríndete o morirás, Kendrick. ¿Qué? Está rodeado y quitamos tu caballo del sitio donde lo dejaste. No tienes escapatoria posible, maldito ladrón. El muchacho comprovó que las ayudantes del sheriff se aproximaban a él sin prisa, desde todas direcciones. Cielo santo y ni siquiera traje un arma para defenderme. Dios mío. Auzgas como era no lo pensó, solo tengo una posibilidad. Condenado bastardo. No dejes que huya a ese canalla ladrón. Va a quedar fuera del alcance y no le aciertan. Échense al agua y vayan tras él, estúpidos. Yo no sé nadar, señor. En realidad no creo que ninguno de mis hombres sea muy amante del agua. No somos marinos, ¿no o no? El poderoso Jet Sanders casi echaba espuma por la bancada. Malditos ineptos, lo han dejado huir. Son un montón de mugrosos, repulsivos y apestosos. Quítense de mi vista y lárguense. Qué suerte, creo que solo yo entre todos esos tipos sabía nadar. Y el agua no está tan fría como en mi país natal. Has traicionado a tu propio padre por un amor tonto con un vil raterillo oliva. Eso no es verdad. Yo no tengo un romance con las Kendrick. Pero me enorgullecería tenerlo porque es un hombre decente que lucha contra tu injusticia y tu malvada manera de ser. La reacción del viejo magnate fue colérica. ¡Maldita desvergonzada! ¡Me deshonras! Escúchame, permanecerás encerrada en la casa para que no puedas ver más a tu amante. ¡No es mi amante! Con brusquedad el hombre llevó a su hija a la mansión. Mete Oliva a su cuarto y te ordeno que no la dejes salir de ahí a menos que yo te lo indique. Lo que diga, señor. No pido que no me dejes ir, pero sí podrás hacer un favor. ¿Qué deseas, señorita? Tú tienes amistades entre las familias de los mineros. Quiero que lleves una carta para que sea entregada a Lars Kendrick. Pero el patrón, niña. Algo más tarde. Me temo que ese ladronzuelo querrá volver a ver a mi hija, pero eso podría ser una ventaja para nosotros. Necesito que le tiendas una trampa, pero no lo quiero vivo. Mátalo en cuanto lo veas. Sí, señor. El sheriff se sentía avergonzado por sus fracasos. Me encargaré personalmente y trabajaría día y noche para eliminar ese condenado muchacho sueco. Hazlo y te daré una suma generosa aparte de tu sueldo normal. Cuente con ello, señor. Tres días después, todos los saludantes de Brian Drake están en el pueblo, así que puedo acercarme a casa de Jed sin temor a ser emboscado. De repente el ataque de él fue vil y traicionero. Ya caíste condenado. Ahora me aseguraré de que mueras. Solo que el joven sirvió con un viejo fusil de cartucho en las manos. No soy presa fácil, sheriff. La puntería de Lars era mejor a larga distancia y... Tendré que dejar el rescate de Olivia para mejor oportunidad. No debo arriesgar mi vida o mi libertad totalmente. En Denver, Colorado, unas semanas después, la calle estaba prácticamente vacía, excepto por dos hombres. Cuando tú quieras, muchacho. Un joven de pésima catadura. Te mataré, gordón. ¿Eso crees, imbécil? Un hombre bajito fue el primero que salió a la mitad de la calle con expresión cordial. Lo felicito, señor. Es usted el famoso Simmons Gordon. Me llamo Timothy y vine en nombre de un caballero muy rico a proponerle un negocio, Simmons. Llámeme, sim, amigo. He oído que usted acepta eliminar estorbos en la vida de honrados hombres de empresas por una buena paga. Este es mi oficio y siempre lo hago de modo legal. Soy secretario del señor Saunders, el magnate más poderoso del estado de Oregon. Ah, conozco el nombre de ese caballero. Pues cuando el invierno ya había puesto su blanco manto en Lake Sumer, hice averiguaciones y así pude conseguir al mejor. Este sim, Gordon, el famoso personaje de múltiples aventuras, fue explorador del ejército cazador de búfalos, combatió a los indios en las Dakotas y es el pistolero más rápido que ha existido. Bah. La gente en varios estados lo llama el último héroe del oeste. Mucho gusto, señor Gordon. El famoso personaje hizo gala de modestia. En realidad los hombres que pudieron vencerme están viejos ya muertos o retirados. Se acabó la época de los grandes pistoleros. Sin embargo, soy la mejor elección para solucionar el problema que usted tiene, del cual me habló su empleado durante el viaje. Acabaré sin mucho trabajo con ese chico revoltoso y seductor. Ese don nadie se atrevió a poner sus ojos en mi única hija y tiene que morir, claro. Soy un cazador experto y puedo seguir la huella de un conejo entre rocas. Encontraré a ese muchacho, lo obligaré a enfrentarse a mí y lo mataré en pleito legal. En ese momento, solo eso me faltaba. Ahora encontraste a un asesino profesional para matar a un hombre bueno. Escuché todo. ¿Por qué, demonios, no estás encerrada en tu cuarto, Olivia? Perdóneme, señor. Es la hora en que la niña baja a cenar y usted no me indicó que hoy la dejara arriba. Lamento haberlo contrariado. Está bien, sirvió para que esta muchicha necia y testaruda se enterara de que muy pronto dejará de existir ese rebelde ladrón. La bella joven indignada dio la espalda a su padre. Vamos a la cocina. No quiero seguir viendo la cara de ese hombre vil. Apenas entraron ambas mujeres a la cocina y tengo que avisarle a Lars del peligro que corre. Debe desayudarme. Si lo sabe tu padre, te castigará. Lo más que puedo hacer es enterar a los mineros para que ellos adviertan al muchacho, pero no hay seguridad de que él reciba el mensaje, niña mía. Quisiera ir yo misma a asegurarme de que Lars recibirá la noticia, pero la vigilancia de mi papá no me deja ni asomarme a la puerta. Entre tanto, en la sala de estar. Después de lo que vi, creo que no tendré que perder varios días rastreando a nuestra presa. No lejos de casa, en una colina. Vengo todos los días con la esperanza de que Sanders crea que ya renuncie a venir por Olivia y aflojé la vigilancia, pero no sucede. Con un poco de ayuda podré intentar una maniobra de distracción para entrar por Olivia, pero tendría que usar a mis amigos mineros. Triste el joven hizo dar media vuelta a su montadura para alejarse. No tengo derecho a pedirles a esos hombres pacíficos y con familia que corran a un riesgo. Dos días después ya un manto blanco lo cubrió a Tom. Olivia no podía dormir preocupada por la suerte del minero. No tengo paz sabiendo que ese hombre empezará mañana a buscar a Lars. Sin pensarlo, la joven se apoyó en la manija de la cerradura y ¿cuánto diera por ayudarlo? Al comprobar que estaba abierta, Dios mío, creo que mi padre olvidó echar llave anoche a la puerta de mi recámara. Ahora podré avisar a Lars. Sin pensarlo más, buscó protegerse del frío para ir en busca del chico. El frío está muy fuerte a esta hora y los guardias deben de estar cubriéndose en algún sitio. No se esperan que yo pueda tratar de huir. Cinco minutos más tarde, tal como lo creí, no hay guardianes a la vista. Al salir vi un caballo y... Este animal debe ser de algún guardia del relevo que acaba de llegar y entró a la cocina a beber un poco de café. Rápidamente trepó al caballo y emprendió el galopeo. Buscaré a Lars, aunque no estoy segura de dónde puede estar. Pero todo había sido preparado. Tuvo una magnífica idea, Gordon. Ahora corra al establo, tome su caballo y vaya a seguirla. No. Si la sigo de cerca, ella podría darse cuenta e iría hacia cualquier parte. Lo más alejada posible del muchacho. Le daré un par de horas de ventaja mientras desayunamos. Por su parte, Olivia no tuvo que recorrer más kilómetros. ¡Señorita Saunders! ¡Lars! El encuentro fue emocionante para ambos. Me entregaron su mensaje, pero no quise irme de la región sin verla nuevamente. ¡Oh, Lars! Pues tiene que marcharse lejos para salvar su vida y debe de llevarme con usted, porque de otro modo la vida ya no tendría sentido. Vamos, ya hoy dormiremos en mi refugio y recogeremos mis cosas y los líderes necesarios para emprender un largo viaje mañana mismo. Sí, algunas horas más tardes. Esta pareja está tan emocionada que no se cuida de disimular sus huellas en lo posible. Este será un trabajo muy fácil. Ese viejo canalla le tiene tanto rencor al joven que prometió pagarme cinco mil dólares. Ningún muerto vale tanto dinero. Se refugiaron en una montaña para cubrirse del frío y dar rienda suelta a su cariño. Lamento que sea una cueva el sitio donde por primera vez te hice el amor, Olivia. Merecías un palacio. Yo quería que me llenaras de caricias y el lugar no importa ni vida. Con mi padre he tenido todo excepto cariño y ternura. Pero en ese momento, sal de ahí o entraré a buscártela, Kendrick. La chica podrá resultar lastimada si no obedeces. ¿Eh? Era el pistolero que lo buscaba para arrematarla. Le daré cinco minutos para que salga o empezaré a echarle ramas encendidas para obligarlos a salir. Los muchachos se vistieron apresuradamente. Será mejor que nos quedemos aquí. Si ese tipo intenta entrar, los recibiremos a balazos. No. Parece que está solo, pero podría estar esperando a otros hombres. La única oportunidad que tenemos es que me enfrente a él, lo mate y corramos antes de que reciba ayuda. Cuando salieron, la chica trató de hacerlo desistir de sus propósitos. A mi padre no le gustaría que usted me hiriera, señor. Así que no creo que se atreva a dispararle a Lars, poniéndome en peligro. Correré el riesgo de herirla, aunque estoy seguro de que podré acertarle a su novio sin que mis balas la toquen a usted. No. Quien no quiso arriesgarse fue Lars. No me empordonaría si algo te sucediera por causa mía. Reconozco que eres valeroso, muchacho. Saca tu arma y acabemos con esto de una vez por todas. No. Pero el muchacho estaba decidido a todo. Por tu amor venceré, Olivia. Pero el optimismo del joven quedó solo en eso. ¡Oh! ¡Huy amor! Nos encontraremos en otra ocasión. ¡Demonios! El muchacho comprendió que únicamente vivo podría volver a disfrutar de las caricias de la chica y... ¡Te buscaré en cuanto pueda! El pistolero tuvo que luchar varios segundos antes de poder quitarse de encima a la furiosa joven. ¡No me estorbe, señorita! Ese bastardo está herido y pierde sangre. Seguiré sus huellas hasta que se debilite y pueda alcanzarlo. Lars Kendrick logró llegar a la orilla del lago congelado. Suerte que siempre haya traído conmigo estas raquetas para hielo. Así podré deslizarme rápidamente y huir. Ya luego veremos qué hago para rescatar Olivia. ¡Demones cornudos! Espero que el chico se desangre pronto. Pocos segundos después Gordon llegó a la orilla del lago. Pero maldición, que el diablo cargue contigo. Dudo que pueda acertarme a esta distancia. El condenado se salió de alcance, pero estoy lujo si cree que voy a dar un convencido. Las botas del pistolero no eran adecuadas para correr sobre hielo. ¡Demontres! ¡Ah! Simón Gordon cayó a las aguas heladas. ¡Auxilio! ¡No sé nadar! El intento frío paralizó a los miembros del pistolero, quien supo que sin ayuda se hundiría y moriría. Maldito orgullo el mío debía aceptar que me acompañaran unos hombres como quería Saunders. Con un último esfuerzo, Gordon se impulsó hacia la superficie y ojalá iré hasta aquí donde está el hielo grueso. ¡Oh, Dios! Un minuto más tarde. Ahora ya no tiene arma, amigo. Lo mataré si me obliga, aunque no deseo hacerlo. ¡Ah! No quiero ningún mal para quien salvó mi vida. Aunque no valga gran cosa, tú ganaste, hijo. Toma a tu chica y vete. Lars no tuvo que oír de nuevo la sugerencia. ¡Olivia! ¿Dónde estás, mi amor? Aquí estoy, cariño. Vamos a donde sea necesario. En cualquier parte seremos felices con nuestro amor, sí. Simón Gordon vio a la pareja que se alejaba en busca de sus caballos. Cuando se sepa que ese muchacho me burló, se habrá acabado mi carrera. Nadie volverá a contratarme. Pero al final de cuentas ya tenía ganas de dejar esta vida de pleitos y disparos. Ya tengo suficiente dinero para mi vejez. Convencido de que ya nada tenía que hacer, el pistolero se echó a caminar. Ya nadie dirá que soy el último héroe del oeste porque he sido derrotado por un héroe de verdad. Que se atrevió a desafiar a uno de los hombres más poderosos y ricos del país y a mí de paso. Volteé a ver a la pareja que se alejaba tranquilamente. Un héroe verdadero se merece la mejor suerte del mundo. Lars Kendrick no creía necesitar buena suerte pues tenía algo mucho mejor. Contigo a mi lado conquistaré el mundo. Juntos siempre amor nadie podrá separarnos nunca.